¿Tú me vas a decir a mí lo que yo puedo hacer? Soy el hombre de la casa y aquí se hace lo que yo diga y punto. Esta es la forma que tienes de cuidarme. No te aguanto. Estás loca. ¡Te voy a matar! Acosar, maltratar, violar, asesinar mujeres no te hace más hombre y punto.